El escándalo de las escorts y la fiesta y después de las críticas durísimas por resultados... Y después vino otro peor, entonces se olvidó lo de... No, pero ¿sabes qué? La libras con los resultados. La libras ganando. Se olvidó. Se olvidó que tuvieron fiestas, se olvidó que... No, bueno, pero internamente lo solucionaron. También, también porque se decía que Herrera había tenido problemas, se fue... Bueno, ¿te acuerdas que comparaban la selección alemana que se había concentrado y sin celulares y todo? Y al final ganó México. O sea, ¿qué es mejor? ¿La fiesta o...? No, 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 no.